¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el Sabino Vamos aquí, tenemos unos sacos de los que nos vamos a poner Este que ya lo han visto Y este también, este es uno nuevo que vamos a usar el día de hoy Por allá también ya está Jesús Hernández fotografía Ya ahorita haciendo unas tomas de drone Que también se une al equipo de la grabación de este video Pues aquí es el primer lugar donde vamos a grabar Está bien complicado para las botas No nos vayamos a resbalar Pero pues es parte de Aquí está ya todos los músicos de Propósito Norteño Ahí está ya el drone de Jesús Hernández Para estas tomas Entonces yo creo que nos vamos a acomodar Pues yo, uno ahí, otro ahí Y otro hasta allá arriba ¿Quién es así? Como que uno del mejor que va a escalar Para poner, yo me pongo allá hasta arriba Y otro allá Uno aquí, otro acá Y los demás aquí Y uno de abajo ¿Sí? ¿Se puede? ¿Yo y Emi juntos? Sí, sí ¿Aquí arriba? Sí ¿Alguien está participando? No, aquí ¿Aquí primero? Sí Va a ser uno aquí Aquí Otro ahí Y dos ahí arriba Vamos si quiere entonces Vamos a quitarlos a los desorques Ahí está Sí, también Aquí arriba Ahí está Aguas Pues nos tocó estar hasta acá arriba mi gente Hasta acá arriba andamos Bien cerquita de la Virgen Para la primer toma del video Sé que te amo Pues aquí andamos también con Jesús Hernández Fotografía Que también se une a este equipo De la producción de este video musical Sé que te amo Ahí también para que lo sigan en sus redes sociales Está el servicio para cualquier evento social de grabación de Drone Fotografía ¿Qué más tienes Jesús? Drone Fotografía Lo que se ocupe Aquí estamos Esta vez nos tocó apoyar aquí a Miguel Osano El buen Miguel Y a los amigos de Propósito Norteño Esperando que les guste este videoclip Y espérense a ver las tomas que tiene Jesús Para este proyecto y los que ya he hecho En esas tomas bonitas, impresionantes en altura Aquí tienen al mero mero Muchas gracias Migue Muchas gracias Migue Aquí estamos para apoyarnos Saludos Seguimos, seguimos con las grabaciones Y esto literalmente es el detrás de cámaras Lo que no se ve Donde ya estamos pues cansados, asoleados Vean la cara de todos Esto pues si es Es un trabajo arduo Que hay detrás de cada video Estar subiendo Las piedras La tierra El sol Pero eso es parte de Ahorita nos tomamos aquí un descansito Porque nos vamos a Rancho La Paz Para seguir las grabaciones del video Ya las últimas tomas Del video Sé que te amo Pues estamos ahora aquí en Rancho La Paz Aquí en el templo de San Judas Estar yo aquí en Rancho La Paz Vamos a hacer las últimas tomas del video Por ahí está Jesús Hernández y fotografía Haciendo las tomas aéreas De aquí en Rancho La Paz Aquí en el templo De San Judas Estar yo aquí en Rancho Rancho La Paz También a ver si ahorita Hacemos unas tomas de este lado Y pues aquí vamos Muchachos ya están listos Ángel listo Para las tomas de aquí Y de aquí lado está Ángel poniendo la batería Para las tomas que se va a hacer acá Y allá a lo lejos podemos ver A Jesús Hernández Que está también detrás del drone Y acá ya están poniendo también Más guapo A Leo Para salir Este Pues hay que Hay que contemplar que estamos en el calor Estamos en el En pleno sol Y pues la piel tiende a ponerse brillosa A sudar Y pues eso en la cámara A veces se refleja mucho Y pues no se ve muy bien Y pues aquí le está quitando El brillo de la cara A Leo Y aquí estamos ya Ya bien listos también Que están estrenando Outfit Para el video De hoy Esperamos que el video que estamos grabando Lo que vamos a preparar Sea de su agrado Para toda la gente Del público Que nos Va a estar Por ahí mirando En las redes sociales Así es A todos los que siguen el contenido Y a los que han estado preguntando Y pendientes de este video Pues ya se llegó el día de la grabación Y pues más que nada Pues bien felices Bien emocionados Aquí todo el equipo Estrenando trajes Y este Pues bueno También ya ahí están los instrumentos Así que espérense Para todo lo que se va viniendo El día de hoy ¡Gracias!